La oportunidad surgió en una publicación de Facebook Marketplace Y solo tenía estas 5 fotos y este video Como vemos intenta cerrar la puerta pero no puede Y cuando acciona la perilla, ahí la vemos, vemos que se mueve Pero no cierra Vi que estaba en muy buen estado, así que lo compré, lo bajé por el ascensor Y después lo llevé en un carrito que me habían prestado El problema era que no entraba en el baúl del auto Así que me puse a desarmarlo Lo ideal hubiera sido pagar un flete, pero se me complicó conseguirlo Mientras lo iba desarmando, iba sacando fotos de las conexiones de los cables Arranqué sacándole los contrapesos para poder sacar el tambor interno Y después de sacarle la botonera, saqué la goma que impide que salga el tambor Y finalmente saqué la correa que une el tambor con el motor Por cada cosa que desconectaba, iba sacando fotos Hasta que me quedó toda la carcasa libre de los componentes Así era mucho más liviana y me permitió meterlo en el asiento trasero Acá vemos el tambor, este si me entró en el baúl La carcasa entró en el asiento trasero pero entraba muy justo Hay que tener mucho cuidado para no rayar todo Y acá tenemos las piezas ya dentro de mi departamento Fue mucho más sencillo sacarlo que volverlo a entrar Porque lo entré en muchísimas piezas, así que tuve que hacer muchos viajes Todo por un ascensor hasta un tercer piso Al principio se me complicó un poco organizar las piezas porque eran un montón Pero de a poco vas armando y te vas acomodando Arranqué poniendo el tambor adentro de la carcasa Y lo colgué con los resortes que están uno en cada esquina Antes de poner el tambor le conecté la correa y el motor Ya que no me pareció muy pesado Pero si quieren pueden ponerlo después Acá tenemos todo el manojo de cables No se preocupen porque muchos conectores no embocan en otro lado Y encima tienen un distinto largo de cable Con lo cual es muy difícil que se puedan equivocar El motor es muy fácil de poner Solo lleva unos tornillos Los contrapesos les recomiendo que los pongan al final Porque es lo que le da más peso a lavarropas Acá tenemos el contrapeso superior alineado Tenemos que enroscar los tornillos número 10 milímetros Acá tenemos todos los tornillos puestos Lleva tres, dos a la vista Y uno escondido abajo de la barra Que sujeta los resortes de donde cuelga el tambor Les recomiendo que pongan bolsas o algo en el piso Porque si no van a rayar todo Ahí lo acosté al lavarropas Para poder poner el contrapeso inferior Que va abajo pero al costado Acá donde estoy poniendo la mano Ahí lo hemos puesto Para poder atornillarlo tenemos que hacer que cedan los resortes Y ahí podemos meter la mano Acá tenemos la bomba de desagote Va con dos tornillos Phillips Y del lado de abajo tenemos que conectar las mangueras Revisamos que cada enchufe esté bien conectado Como este que va al motor Le ponemos los amortiguadores de plástico Acá vemos uno abajo Y esta parte va al tambor Tiramos para arriba para hacerlo coincidir en el agujero Y le ponemos este seguro de plástico Lo apretamos E ingresa Ahí está Ahora hacemos coincidir el del otro lado Y le ponemos el seguro Ahora colocamos la jabonera Que va con un tornillito En la barra superior Ponemos las válvulas de ingreso de agua A veces no ingresa agua Porque se tapa el filtro ese que tiene ahí Pueden sacarlo Y empieza a andar Se puede reemplazar O pueden dejarlo sin filtro Yo muchas veces hago eso Y no hay problema Ahí vemos como Tiene un pestillo de plástico Ahora lo giramos E ingresa Ahí está Ponemos las mangueras Que van hasta la jabonera Y las abrazaderas de alambre Ahora acomodamos los cables de la botonera por el costado Acomodamos el cableado hacia arriba Ponemos la traba de la puerta Que va con dos tornillos Y llevamos la parte frontal La botonera podemos desarmarla Y limpiarla ya que estamos Antes de seguir Verifiquen que esta goma Que va abajo de la jabonera Este bien conectada Porque si no pierde agua Acá tenemos la mayoría De los conectores puestos Esa manguerita que está abajo Va en la parte baja de la perilla Ahí al costado Ahí podemos verla No se olviden de conectarla Acá tenemos el frontal puesto Va con estas trabas plásticas Simplemente encastramos cada una E ingresa Finalmente ponemos la perilla Recuerden siempre sacarla Cuando está en apagado Para que sea más fácil A los costados tiene unas pestañas plásticas Hay que empujar E ingresa Acá podemos verla puesta Ahora tenemos que sujetar la jabonera Al panel frontal Que lleva unos tornillos Ahí vemos los agujeros Verifiquen muy bien todos los cables Que no queden tirantes Y enrollenlos o encíntenlos Porque si después toca Pueden llegar a romper los cables Y generar un cortocircuito Acá vemos una de las trabitas Para pasar los cables Ahí vemos los tres tornillos De la jabonera Puestos Ponemos la compuerta De la jabonera Volvemos a verificar Los cables del motor Y vemos que está todo bien Que nada va a tocar El cable ese Que es amarillo y verde Es de tierra A veces no arranca el motor Y si sacan ese cable Arranca Es un truco que me enseñaron Hace un tiempo Y me funcionó dos veces Los cables tienen que pasar Por esta anilla plástica Ahora ponemos la goma Que hace de burlete Que impide que filtre el agua Desde el tambor A la carcasa Es bastante fácil hacerlo ingresar Solamente tienen que ver Que ingresen esa pestaña Bueno Y que tenía roto Porque es que me lo vendieron tan barato Le faltaba este pestillo Si bien accionaba Estaba un poco partido Entonces se terminaba abriendo Y se cortaba la programación Entonces se lo cambié Y quedó perfecto Les dejo unas tomas De como empezó a lavar Y también a centrifugar Ese ruido fuerte Es la bomba Que no está funcionando Porque no le pongo agua Pero anda perfecto Bueno Espero que les haya gustado Y cualquier duda o consulta Haganme un comentario Muchas gracias 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 Gracias